¿Qué onda Toylovers? Hoy si va a estar caro el minuto de video porque toca revisar al Iron Man Mark 85 de SH Freewards para Endgame. ¡Bienvenidos! Ya sabes, no te hagas. Hay que pasar a dejar las respectivas gemas del like, del subscribe y del comment antes de empezar. ¡Ándale! No te cuesta nada y te ves muy bien. Ahora sí, vamos a ver qué pedo, qué pedal, qué jais, qué rollo, qué pedro pinche Pablo. Es que sí entendí la referencia. Yo no fui fan de estas cajas en color blanco. Siento que pierden mucha presencia, pero bueno, lo importante siempre está en el interior. Salvo el color, la caja es como todas, con ventana transparente, fotos con poses atrás, bien chidas, eso sí. Los logos de Bandai y de Freewards y Tamashii Nations y el holograma para que vea usted marchante, que es legal. Ya fuera de la caja, vemos la burbuja con 5 cambios de manos y efectos de poder. Apenas suficiente para todo el potencial de esta figura, eso sí. Tenemos puños, palmas, manos relajadas, puertas extendidas, de todo, pues ya desde el blister se ven muy bien hechas. Al sacarlo de la burbuja, enseguida sientes la calidad de figura que es. Te acaricia la manita nomás de agarrarla, chingao. Y bueno, yo no tengo en mi colección nada así, por lo que seguramente me voy a ver muy fan. Pero es que miren nomás, chequen qué chuladita. La pintura metálica, además del diseño de la armadura, que regresa con muchos tonos dorados y detalles en todas partes. Son un montón de cositas que valorar. Se mezclan el plata, el rojo y el dorado, generando una textura increíble, tanto en la parte superior como en las piernas. En cuanto a articulaciones, ¿qué les puedo yo decir? Es Figuarts. Y va a cumplir. Por ejemplo, los brazos con este mecanismo logran gran movilidad. Y el codo tiene este sistema doble que permite llegar hasta acá. En las muñecas nada del otro mundo, ahí sí, normalito. La cabeza permite buen juego delante y atrás, como a los lados. Y este sistema en el hombro para subir y bajar es la pistola, porque nos da chance de moverlo muchísimo. Mira cómo luce el reactor en el pecho. Tiene ese toque traslúcido tan perrón. Y ya que andamos por ahí, vemos la flexibilidad del abdomen. Considero que es muy buena tratándose de una figura que tiene una armadura. Las piernas también tienen ese sistema que sube y baja en la articulación. Gracias a eso, las poses serán mucho mejores. Acá se ven las piernas, por ejemplo, le van tocando a las patrullas y la rodilla pues no se iba a quedar atrás. Tiene que cumplir también, ni mo que qué. Y esos ojitos coquetos, ¿qué hago? Les pega la luz bien bonito. He visto que esta separación entre los pies y la pierna causa conflicto. A mí sinceramente me desespero un poco y trato de no verla tanto. No entiendo por qué carajo Figuarts la liberó así, pero pues bueno. Y ya el pie, que es de Dicast por cierto, tiene su poquito de articulación en la punta. En este caso siento que están muy duras y no quiero forzar. Ojalá no todos hayan salido así. En las plantas tenemos orificios para colocar los efectos bien facilito. Acá en la espalda, chequense, por la capacidad de articulación podemos ver hasta adentro. Algunas de las manos tienen un corte digamos diagonal que permite algo muy muy importante. Este tipo de poses. Levantar mucho la mano para poder incluir los efectos que por cierto entran facilito, sin ninguna bronca. Estos efectos o los que van en los pies tienen en la parte de abajo esta pintura en blanco que se va desvaneciendo y que simula ser el vapor o el humo que surge al activarse. Vino chida de cambios de manos esta figurita. Miren, puños cerrados, manos abiertas, manos más abiertas, manos con dedos muy juntitos como de karate y manos a las que se les puede poner el efecto. Y bueno, en general las poses de vuelo se antojan muy muy fáciles de hacer y de las fotos pues ni se diga quieren ver. Estas fotitos, aunque rapiditas, sirven para darnos una idea de cómo lo puedes posar. Los detalles, los encuadres, pues para lo que a ti te sirva, ¿no? Como siempre te invito a seguirme en Instagram y acá en la descripción está el link. Ándale, no te hagas, vas. Si lo comparamos con un Iron Man de Marvel Legends pues la diferencia es obvia. Ya con el Thanos la cosa empieza a cambiar y a verse mejor. Y acá con la Black Widow y el Cap, todos de S.H. Figuarts y todos de Endgame. ¿Ah, verdad? Pues nada, vamos a ponerle unas calificaciones que considero ayudan a describir la figura y chance a decidirte o no a gastarte los pañales en ella. Gracias por ver el video completo, no te olvides de seguirme, compartirlo con tus amigos si quieres. Acá te dejo más videos para que vayas conociendo el canal. Nos vemos pues en la siguiente y no lo olvides, saca los monitos. Adiós. Bueno, adiós que me están oyendo los ñoños.